Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros una utilidad más que podamos darle al cable de test con bombilla y es la prueba de diferenciales. Aparte de todo lo que podemos comprobar con el cable de test, ya sean condensadores, resistencias y multitud de elementos que os mostré en un vídeo anterior, os aconsejo que lo veáis, pues una utilidad más que podemos darle es la comprobación de diferenciales. Por supuesto que para comprobar un diferencial no hace falta tener montado todo este tinglado que nos complica la vida. Como más de uno podéis opinar. Pero si lo tenemos, que lo hemos construido para darle utilidad, ¿por qué no darle una utilidad más comprobando los diferenciales? Si tenemos que varios pendientes de instalar y queremos probar los mismos. Para probar un diferencial es tan sencillo como conectarle dos cables de entrada de alimentación, conectarlos a un enchufe o tenerlo en un cuadro eléctrico, levantar la palanca y si el diferencial está en buen estado, la prueba básica es pulsar y la palanca caerá. Pues lo mismo podemos probarlo con el cable de test con bombilla. Claro que un diferencial puede tener otros problemas, pero bueno, la prueba básica es la típica del botón pulsador. Si con el botón el diferencial ya no salta, ya es el primer indicativo de que el mismo está variado. Lo dicho, una comprobación básica que se puede hacer añadida a todo lo que podremos probar con el cable de test. ¿Cómo la realizaríamos? Lo primero que hacemos es seleccionamos para hacer las dos escalas o para poderlo comprobar de dos maneras diferentes. Sería primero con la bombilla de 42 vatios y segundo con la bombilla de 15 vatios. Por lo tanto, primero seleccionamos la de 42. Tenemos desconectado, por lo tanto, si tocamos las puntas de test no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Vamos en este caso, que no lo he comentado, a comprobar un diferencial de 30 miliamperios. Tanto este como este son de 30 y veremos una pequeña diferencia que hay con el de 300 miliamperios, con el de 0,3 amperios. Primeramente alimentamos nuestro diferencial. Encendemos el conjunto, vemos que funciona el cable de test, levantamos la palanca del diferencial y si pulsamos, el botón tiene que saltar el mismo. Lo estamos comprobando con la bombilla de 42 vatios. Seleccionamos la bombilla de 15 vatios, la pequeña. Volvemos a levantar y igualmente nuestro diferencial tiene que caer, tal como ha pasado. Vamos a comprobar el otro, veremos que hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, dos diferenciales que están inicialmente en buen estado, ya había que realizar alguna prueba más. Comprobar si realmente están saltando como toca, pero bueno, una primera prueba, ya digo, la podemos hacer con el cable de test. Alimentamos, colocamos la bombilla de 42, probaremos nuestro diferencial, igualmente salta, igual que el otro. Cambiamos la bombilla de 15 vatios, volvemos a levantar, mejor dicho, comprobamos que es la de 15 vatios, levantamos nuestro diferencial, testeamos, igualmente cae. Bien, vamos a comprobar ahora un diferencial de 300 miliamperios, 0,3 amperios. Es un diferencial ya de uso industrial, en una vivienda no vais a haber colocado este tipo de diferenciales. Alimentamos el mismo y con este vamos a ver una pequeña diferencia y es que con la bombilla de 42 vatios, el diferencial lo vamos a ver que salta. Seleccionamos la bombilla, alimentamos, vemos que es la de 42, levantamos y al realizar el test el mismo salta tal como os he dicho. Seleccionamos ahora la bombilla de 15 vatios, volvemos a levantar, mejor dicho, primero comprobamos que es la de 15 vatios, volvemos a levantar, volvemos a levantar y en este caso no salta. Según las pruebas que he realizado con este y otros diferenciales de 300 miliamperios, un diferencial en buen estado, a la primera prueba con la bombilla de 15 vatios, con esta que tenemos aquí, el diferencial ha de saltar. Cuando ya hemos realizado dos o tres pruebas, el diferencial no salta como sucede en este caso. Por lo tanto, este diferencial que a la primera prueba no ha saltado, lo vamos a dar como dudoso, como averiado. Por lo tanto, con los de 30 miliamperios no podemos determinar exactamente si el diferencial está mal o está bien, salvo la prueba del botón, del test, pero con los de 300 miliamperios, con la bombilla de 15 vatios, pulsando el test, si no salta a la primera el diferencial, volveremos a desconectar, volveremos a comprobar el mismo, y no salta. Por lo tanto, si no nos salta la primera vez que lo alimentamos y pulsamos el test con la bombilla de 15 vatios, el diferencial de 300 miliamperios inicialmente está averiado. Por lo tanto, una forma más de poder determinar si el diferencial está en buen estado o no lo está. Con los de 30 miliamperios solo podemos probar el botón de test, con el de 300, si no nos salta con el botón de test, es que el mismo está en mal estado. Con estos otros ha de saltar tanto con una como con la otra bombilla. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, y que hayáis visto una utilidad más que se le puede dar al cable de test con bombilla. No es la última, todavía veremos alguna cosilla más. Un saludo para todos.